Esta mañana estamos viniendo a una comitiva del Ministerio de la Niñez y Adolescencia. Ya temprano tuvimos una conversación con el Intendente Municipal, tan importante justamente ese apoyo de la Municipalidad para todo lo que tiene que ver con el trabajo que el Ministerio está realizando aquí, específicamente en los Centros de Protección, también un poco con el fortalecimiento de su oficina de la CODENI, tan importante para el municipio, el trabajo de la Consejería por los Derechos Niños y Niñas y Adolescentes y articulamos esta visita también con la Gobernación. Nos acompaña la Secretaria Departamental de Niñez y Adolescencia, la Gobernación del Guairá y otros referentes. La idea es poder, como bien dijiste, tener esta primera llegada con la gestión de este gobierno, poder examinar cómo está funcionando el sistema de protección y los dispositivos de protección en el departamento y municipio. Hoy vamos a tener también una importante reunión con supervisores y supervisoras educativas de todo el departamento. Vamos a estar hablando de promoción de derechos de niñez, cuestiones preventivas también importantes a ciertas problemáticas que ya nos mencionaba el Intendente Municipal. Y bueno, ahora estamos aquí en este centro en donde se protege a 87 niños, niñas, adolescentes de diferentes edades y estamos muy contentos de poder estar en Villarrica y en el departamento de Guairá. Vice Ministra, la niñez y la adolescencia por siempre y para siempre ha requerido un especial cuidado y por ello es importante que las políticas de gobierno vayan orientadas también a que se potencie esa protección y obviamente que con ello gran parte de la ciudadanía también esté tranquila por lo que ustedes como autoridades puedan hacer. Así mismo, este es un compromiso de todos, todas. Sin embargo, estamos las instituciones que tenemos roles y funciones muy bien diferenciadas, ¿verdad? Las que estamos en el ejecutivo y las municipalidades y gobernaciones tenemos a nuestro cargo todo lo social administrativo, es decir, el gerenciamiento de leyes a través del legislativo, por eso tan importante también el acompañamiento hoy de la diputada nacional, también las políticas públicas. Sin embargo, a veces cuando esas situaciones ya exceden y se convierten en vulneraciones de derechos, es ahí donde ya tenemos que hacer el puente con nuestra jurisdicción especializada de niñez y adolescencia y las instancias del Poder Judicial. Entonces, algo que queremos hacer en una próxima reunión que tengamos aquí ya es ir articulando también con los operadores de justicia, ¿verdad? Con Fiscalía, Defensoría, Poder Judicial a través de sus jueces para poder trabajar todo en una gran red de protección a la niñez. Y que eso llegue a la ciudadanía, porque finalmente que todos los operadores, independientemente del lugar en donde estemos, porque tenemos roles distintos, converjamos todos juntos en la protección a la niñez, que es el objetivo final. Vice Ministra, en lo que significa también a nivel departamental, nos encontramos en lo que hace a una realidad con una emergencia educativa. Y entonces, desde lo que signifique no solamente el área del Ministerio de Educación, es importante también que desde el Ministerio de la Niñez se articulen algunas acciones para poder también controlar aquello que hoy preocupa mucho a las comunidades educativas. Así mismo, y por eso, eso ya lo estamos haciendo hoy mismo. Hoy vamos a tener esta reunión con los supervisores. Entiendo que también va a estar presente el Vice Ministro de Culto, en representación del Ministro de Educación. Entonces, realmente, desde esta gestión de gobierno queremos hacer las cosas ya, para no perder tiempo ni esperar demasiado, sino que ya ir viendo inmediatamente todo lo que se tenga que hacer. Estamos con una ley de emergencia también en relación a lo que es consumo de sustancias. Eso preocupa un poco al municipio, por lo que estuvimos conversando con el Intendente. Entonces, ahí también ya vamos a ir viendo y de articular acciones preventivas, porque lo importante siempre, siempre, es la prevención. Ahí sí instar a todas las familias, a mamás, papás, abuelas, abuelos, tíos, tías, a hablar con los niños y niñas en relación a los peligros existentes hoy, ¿verdad? Estamos hablando de esta proliferación de lo que es la oferta en cuanto a las sustancias prohibidas, los vapeadores, también que estuvimos hablando con el Intendente, el alcohol también, que es una sustancia no permitida para los niños y niñas, su venta está prohibida, recién a partir de los 20 años en adelante se puede. También estábamos conversando un poco de los juegos de azar, de las maquinitas de juegos, también que entendemos hay un poco una proliferación en el lugar, en este departamento. Bueno, son todos aspectos que tenemos que ir trabajando, tenemos que cuidar la integridad de nuestros niños y niñas, que no solamente implica el aspecto físico, sino también el psicológico, el emocional. Por eso que es tan importante esto, trabajarlo desde la familia, y a partir de ahí vamos también con las instancias educativas y los demás actores de protección. Muchas gracias y éxitos abogados. Gracias a ustedes por el espacio y nuevamente un saludo, instar a todos a trabajar fuertemente en la protección a la niñez.